No Andrés Manuel, no Andrés Manuel, no Andrés Manuel, porque si te quitan el fuero, a ver qué significa estar en manos de la gente, si te quitan el fuero, ¿qué vas a decir? La gente me apoya y te quedas. No, pero te voy a decir una cosa, la gente me eligió, o sea, y en una democracia el pueblo es el que pone y el pueblo es el que quita, o sea, claro. No Andrés Manuel, ¿y entonces el juicio de esa fuero? No, no, pero por eso, si es un juicio, ¿sí?, injusto, ¿qué va a pasar? Sí, yo tengo derecho a la legítima defensa. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo tengo que hacer valer mis razones, yo tengo que demostrar como lo estoy haciendo, que torcieron la ley, yo tengo que... ¿Tienes poco tiempo? No, no, pero lo voy a hacer, pero te voy a decir una cosa, Silvio, mira, ¿por qué lo están haciendo? Exacto. O sea, porque, y ojalá y la televisión en este caso, porque es un asunto, no solo que me atañe a mí, te atañe a ti, le atañe a cualquier ciudadano, o sea, me están queriendo quitar un derecho. ¿Qué derecho? El derecho a participar políticamente. Participar en la contienda en el 2006. O sea, no es que haya yo violado la ley, o sea, es que no quieren, para ellos sí lo violaste, para el Estado de Derecho, el Estado de Chueco, el Estado como lo quieras llamar. Amigos y amigas, espero que se la estén pasando bien en este bonito día, vamos a ir a la información. Hoy el presidente López Obrador lanza un reto a Krause y a Ciro Gómez Leiva. Le reta que se avienten un tirito con el doctor Hugo López-Gatell en un debate. Y todo empezó porque el doctor Hugo López-Gatell tomó dos días de vacaciones en una playa de Oaxaca. Hoy, estos chayoteros de la derecha están pidiendo su renuncia. Vamos a ir rápidamente, amigos y amigas. Esto es lo que dice Ciro Gómez Leiva. Por el bien de todos, López-Gatell debería hacerse a un lado y renunciar. Esto es lo que dice Ciro Gómez Leiva. Desde que empezó el gobierno de López Obrador, este señor siempre ha estado en contra de la Cuarta Transformación. Y todo porque el presidente López Obrador, desde un principio, dijo que ya no iba a haber chayote como lo hacía Felipe Calderón, Peña Nieto, que les daba buen chayote a todos estos periodistas. Vamos a seguir con la información. Gobierno de Peña Nieto pagó a los conductores de tercer grado nueve millones ciento veinte mil pesos. Aquí está Ciro Gómez Leiva, Adela Miche, Carlos Marín, López-Dóriga, la de esta Denise y Leopoldo. Estos son los chayoteros que hoy han emprendido una campaña en contra del doctor Hugo López-Gatell. Vamos a ver una comprobación de que sí, Ciro Gómez Leiva recibía chayote. Hoy lo niega, amigos y amigas. Ahí están las pruebas. La información que presenta la Dirección de Normatividad de Comunicación contradice claramente la negación del señor Gómez Leiva. Pues, acuerdo al informe sobre la ejecución de los programas y las campañas de comunicación social del gobierno federal, ejercicio fiscal 2013, el señor Ciro Gómez Leiva recibió un pago por la cantidad de un millón setecientos siete mil pesos. Este es la prueba de que Ciro Gómez Leiva sí recibía chayote. Hoy, por más que lo nieguen el pueblo de México, inclusive, amigos y amigas, hay cheques donde comprueban que este señor recibía chayote. Vamos a seguir con la información, amigos y amigas. Vamos a ir rápidamente, vamos a buscar la nota muy rápidamente, amigos y amigas. Vamos a ver. Vamos a ver qué más hay. Grupo Fórmula. AMLO reta a Ciro Gómez Leiva y a Krause a debatir con López Gatell tras pedir su renuncia. Así es, amigos y amigas. Hoy, el presidente López Obrador lanza este reto. Que se pongan a debatir sobre el tema con Krause. Y Ciro Gómez Leiva. A ver qué responden estos chayoteros. Vamos a ir a un video donde se ve claramente cómo Ciro Gómez Leiva siempre ha defendido a la derecha. Es un lambebotas de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, Fernández de Ceballos. Ahora, amigos y amigas, vamos a ir a un video donde Ciro Gómez Leiva se ve claramente cómo era un lambebotas. Con Calderón, con Peña Nieto, con Fox. Vamos a ir a ese video donde se descara en un debate con el presidente López Obrador. Vamos a ir a ese video muy rápidamente, amigos y amigas. Dos cosas. Primero, yo no estoy en manos del PRI. Yo estoy en manos de la gente. No, Andrés Manuel. No, no, Andrés Manuel. No, 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 no. Porque si te quitan el fuero, a ver, ¿qué significa estar en manos de la gente? Si te quitan el fuero, ¿qué vas a decir? La gente me apoya y te quedas. No, pero te voy a decir una cosa. La gente me eligió. De acuerdo. O sea, y en una democracia, el pueblo es el que pone y el pueblo es el que quita. No, Andrés Manuel. O sea, claro. No, Andrés Manuel. ¿Cómo no? Pero ¿y entonces el juicio de esa fuero? No, no, pero por eso. Si es un juicio, ¿sí? Sí, injusto. ¿Qué va a pasar? Sí, yo tengo derecho a la legítima defensa. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo tengo que hacer valer, hacer valer, ¿sí? Mis razones. Sí, yo tengo que demostrar, como lo estoy haciendo, que torcieron la ley. Yo tengo que... Tienes poco tiempo. No, no, y lo voy a decir. Tienes ya muy poco tiempo. Pero te voy a decir una cosa, Silo. Mira, este, ¿por qué lo están haciendo? O sea, porque, y ojalá y la televisión en este caso, porque es un asunto, no solo que me atañe a mí, te atañe a ti, le atañe a cualquier ciudadano. O sea, este, me están queriendo quitar un derecho. ¿Qué derecho? El derecho a participar políticamente. Participar en la contienda en el 2006. En el 2006. O sea, no es que haya yo violado la ley. O sea, es que no quieren... Para ellos sí lo violaste, para el Estado de Derecho... Sí lo violaste. El Estado de Chueco. El Estado, como lo quieras llamar. Sí, este, mira, no violé la ley. Lo que quieren es atajarnos con vidas al 2006. ¿Y sabes por qué? Porque le tienen mucho miedo a un proyecto alternativo de nación. Porque no quieren que salga adelante un proyecto que garantice más justicia, que garantice mejores condiciones de vida para la mayoría de la gente. Andrés Manuel, concretamente, concretamente entendemos lo de la movilización, vemos las encuestas, las presentamos aquí, sales muy bien, por ahí has venido perdiendo puntos, pero sales muy bien. A ver. Pero, sí, la Suprema Corte de Justicia, la PGR, y luego la Cámara de Diputados, los tres poderes, dicen, Andrés Manuel López Obrador pierde su fuero, se va a someter contra la justicia. Se cometería una gran injusticia. No le hace. Son los tres poderes. No le hace. Pero estarían actuando de manera... Así es, amigos y amigas. Como ustedes ya se dieron cuenta, Ciro Gómez Leiva defendía con mucha pasión a estas instituciones de la Suprema Corte de Justicia que estaban sometidas por el presidente, expresidente Vicente Fox. Ciro Gómez Leiva era muy institucional en esos días porque era el consentido de los privilegiados que le daban buen chayote. Hoy el presidente López Obrador no les da chayote por eso, eso o enojo que tienen en contra de este gobierno. Porque los demás gobiernos sí les daban chayote. Vamos a ir al video donde el presidente López Obrador le lanza ese reto a Ciro Gómez Leiva y al doctor Krause para que se echen un debate con el doctor Hugo López-Gatell ya que andan muy ardidos. Vamos a ir a ese video. Lamentablemente, hay muchos medios de comunicación que están ya exigiendo la renuncia del doctor Hugo López-Gatell. Esto es algo que vienen haciendo desde el día de ayer medios de comunicación, partidos políticos, insisten con esta renuncia. Uno de los medios en particular asegura que tiene información privilegiada de la esfera del gobierno federal en donde le confirmarían que el doctor ya estaría pensando en su renuncia, o sea, que ya es algo que estaría pensando el propio doctor Hugo López-Gatell. Y rescato lo que menciona Ciro Gómez Leiva porque dice que si el doctor Hugo López-Gatell tuviera honor profesional, se tendría que ir. Utilizó prácticamente ese término, preguntarle si usted sabe si esa intención del doctor Hugo López-Gatell es real, qué piensa acerca de este término, más cuando estamos hablando de políticos y medios de comunicación que hablan de autoridad moral, autoridad política y honor profesional. ¿Qué periódico es ese? Bueno, el que lo menciona es la política online. Ah, pues no, no se conoce mucho. Este, pues es eso, es que es política, así se llama, ¿no?, en medio. Sí, este, no, al contrario, para nosotros ha sido de mucha ayuda la participación del doctor Hugo López-Gatell, ejemplar. No creo que haya un funcionario en el mundo con esas características, aunque se enojen y ya sé lo que van a contestar, a replicar. Es de primera el doctor Hugo López-Gatell. A ver, preparado, es un gran profesional. A ver, ¿no tiene su currículum, sobre todo lo académico? Comparen este currículum con los que fueron antes secretarios de Salud. Además, especialista en pandemias, preparado con cultura general, general, con capacidad de exposición, porque es muy importante saber transmitirle al pueblo lo que debe hacerse, y él tiene mucha capacidad para eso. Además, honesto, honrado. A ver, ¿por qué no lo lees? Porque ya, yo ya di mi versión. Bueno, el doctor Hugo López-Gatell, evidentemente, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, como médico, y ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en el nivel dos. Tiene un doctorado y un postdoctorado en epidemiología en la Universidad John Hopkins, Bloomberg School of the Public Health, especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de Nutrición. Párate. Doctorado y postdoctorado en esta universidad de prestigio en Estados Unidos, de más prestigio, pero además en la especialidad que se requiere. Y es la universidad de referencia para el tema de la pandemia. Luego, investigador nivel dos del Sistema Nacional de Investigación. Nada más hay tres niveles y eméritos. Y aprovecho aquí para decir que el emérito es el secretario de Salud, su maestro, el doctor Jorge Alcocer, Premio Nacional de Ciencia. Yo no le otorgué al doctor Alcocer, el Premio Nacional de Ciencia. Se lo otorgaron los gobiernos anteriores. Entonces, adelante. Sí, ya es especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, Salvador Subirán y de la UNAM, pues este hospital o instituto pues es referencia también en materia de la pandemia. ¿Ustedes saben lo que es el Instituto Nacional de Nutrición? sabemos que es de los mejores institutos, no sólo de México, de América Latina, del continente americano, de los demás prestigio, porque se hace investigación y al mismo tiempo hay prácticas médicas, se atiende a enfermos. pero es de lo mejor. Un sueño es que en cada capital de nuestro país existiera un instituto nacional de nutrición. Eso sería como tener un instituto de enfermedades respiratorias en cada capital. Aquí están concentrados los institutos nacionales y es lo mejor que tenemos. Eso yo creo que es de dominio público, coincidimos. Entonces, de ahí surge, de ahí viene Hugo López-Gatell. ¿Cómo vamos nosotros a deshacernos del doctor Hugo López-Gatell? A ver, ¿quiénes piden que renuncie? Krause, por ejemplo. Sí, entre ellos. Sí, Gómez Leiva, mencionando el honor profesional. se produce un debate entre Hugo y Krause. Sería muy bueno a ver qué nos dice el doctor Krause. Sí. O cualquier otro comunicador. ¿Quién? Ciro Gómez Leiva, que son eminencias también. Pero hay una campaña de desprestigio contra el doctor. Se me hace muy injusta porque ha estado aplicado de tiempo completo. Imagínense la presión, lo que significa estar conduciendo acciones en contra de la pandemia con todo el dolor, con toda la tristeza, porque él es un hombre sensible, humano y golpes y golpes. y golpes. Entonces, este, se me hace injusto y que se escuche bien y se escuche lejos. Nosotros lo consideramos un extraordinario servidor público. así es, amigos y amigas, esta ha sido la información, espero que te haya gustado y si te gustó, ya sabes, suscríbete a este canal, además, comparte esta información porque es muy importante que el pueblo de México esté bien informado. nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!